wow creo que tomamos la decisión correcta de venir acá en usa moab aquí no nos faltará nada acá no tendremos la escasez que teníamos ahí ni viviremos viviremos en la miseria la que tendría que teníamos ahí gracias dios por permitirnos llegar a este lugar como ha pasado el tiempo y como hemos cambiado mi esposo siempre llega cansado de trabajar a mis hijos casi ya ni los veo como hemos cambiado ya no tenemos tiempo para nada y de dios ni se diga hemos cambiado tanto tenemos todo pero hemos perdido lo más importante que es la unidad de la familia y darle su lugar a dios estoy tan triste porque hemos cambiado mucho aquí hay muchos dioses a quienes sirven y tristemente nadie le sirve al dios de israel y nosotros tampoco hemos hecho tiempo para dios me siento tan triste porque a pesar que lo tenemos todo no lo tenemos a él vemos aquí a no en mí con una vida diferente ahora tiene de todo tiene todo lo que necesita pero no tiene a dios se han olvidado de su primer amor sabe cuánto de nosotros son muchas personas han hecho esto donde se van a un lugar porque iban a estar mejor iban a tener todo lo que necesitan pero se vuelven esclavos del trabajo donde ya no hay tiempo para dios yo quiero decirle que si usted es una de esas personas está tiempo de regresar y volver a su primer amor no se olvide el dinero no es todo en la vida así que regrese a su primer amor que él está con los brazos abiertos esperándolo dios le bendiga feliz día